Pasando por lugares muy peligrosos Uh, guarda eh Como voy a pedir un golpe yo La concha de la lona Cuidate que hubo un golpe que pasa, mirá Es un peligro señores Un peligro señores Un peligro señores Un peligro señores Acerta es el peligro señores De esta afectación Segunda Un peligro señores alternativo Versículo